Como siempre, nosotros preocupados en los temas de salud, ¿no es cierto, Dr. Patricia? Buenas noches por acá, acompañada de estos caballeros. Muy buenas noches. Buenas noches también. Vamos a tratar acerca de los conflictos emocionales que se han venido dando ya en programas anteriores, cómo proyectan las enfermedades en nuestro cuerpo, pero esta vez acompañados de los psicólogos clínicos, de Luis Vélez, buenas noches, y de Jonathan T. N. Paguay. Vamos a tratar de orientar cómo manejar estas emociones y por qué debemos asistir a los psicólogos. Es muy importante este tema, así que vamos a dar inicio a nuestro programa. Buenas noches, Dr. Patricia. Buenas noches. Estimado público, en especial lo que queremos mencionar en esta vez es por qué debemos asistir a un psicólogo. Normalmente el común de la gente dice, no, yo no voy a asistir a un psicólogo porque no estoy loco. Hemos escuchado en algunas personas que dicen, no, ¿para qué me voy a ir donde el psicólogo? No necesito el psicólogo. Yo estoy bien, me encuentro bien. Pero en esta vez vamos a tocar algunos temas para darnos cuenta por qué debemos asistir a un psicólogo. Nos vamos a dar en cuenta algunas reglas, algunos detalles en nuestro diario vivir, qué es lo que está pasando con nosotros para poder asistir, para poder dejarnos aconsejar por un psicólogo. Hemos invitado a dos psicólogos, pues ellos están encargados de ayudar en el diario vivir a muchos pacientes, en especial, ¿qué tipo de pacientes tienen ustedes? Muy buenas noches. Antes que nada, muchísimas gracias por la invitación. El UCSEI es el primer centro de rehabilitación conductual del Ecuador. Estamos avalados actualmente por el Ministerio de Salud Pública del Ecuador y por la Superintendencia de Compañías también, registrados con este nombre. Llevar este nombre conlleva una gran responsabilidad, ya que venimos trabajando en muchas áreas de problemas conductuales y emocionales en niños, y adolescentes y adultos. Todos nuestros tratamientos son basados en evidencia científica, esa es nuestra visión, que cada tratamiento estipulado para el paciente sea basado en evidencia científica. Y asimismo nuestra misión es convertirnos en el mejor centro de rehabilitación de conducta de Latinoamérica. Entonces, llevamos trabajando aproximadamente tres años y medio, ya centrados sobre todo en problemas emocionales y conductuales en niños y adolescentes. También tenemos obviamente tratamiento para adultos, que ya nombraremos más adelante. Pues está más con niños y adolescentes tratando. Sí, es por la demanda sobre todo de los pacientes. Hace un momento usted me preguntaba qué tipo de pacientes son los que se atienden más en nuestro centro, y es precisamente niños y adolescentes. Bueno, constituiría, en este caso soy docente, y siempre nos vemos, digamos, en el sector público un poco abandonados, en lo que se refiere a las terapias de intervención con los estudiantes. Entonces sería importante también que nos indiquen dónde queda este centro, porque a veces como docentes no sabemos a dónde orientar a los padres para poder ayudar en los problemas conductuales de nuestros estudiantes. Sí, con mucho gusto. Nuestro local está ubicado actualmente en la avenida Solano, frente a los consultorios Montesinaí, junto a Italdeli, en la avenida Solano mismo. Ahí nos pueden encontrar de 9 de la mañana a 12 del día y de 2 a 6 de la tarde, desde el lunes a viernes. Un temita, antes de que se me escape, quisiera tocar sobre la situación conflictiva que hay hoy en día. Ayer tuve una reunión en la casa de un familiar y veía que una niña estaba ahí pegada al celular jugando, pero veía otro niño también que estaba ahí pegado a otro celular. Y los padres muy tranquilos, muy campantes, conversaban, incluso comían, pero los niños estaban ahí hipnotizados. Es un gran conflicto que se está dando ahora en la sociedad. ¿Ustedes cómo orientarían, entre paréntesis hablamos de esto o no, cómo orientarían, irían solo a los niños o también a los padres? Justamente me parece, desde mi punto de vista, que este es uno de los detonantes que están dando para que aumenten los pacientes que sean niños y adolescentes, por los nuevos refuerzos que se están dando en la actualidad. Los niños tienen fácil acceso a internet, como usted dice, ahorita se ocupa muchísimo su tablet, su celular. Entonces, por ende, ahorita tienen refuerzos más fuertes que antes. Y es por eso que ahora, en la actualidad, también tenemos que cambiar nuestra modalidad de educar a un hijo. ¿Por qué? O sea, porque hay algunos papás que todavía siguen en eso, y esto es una de las falencias del tratamiento, ¿no? Que dicen, no, es que a mí me criaron pegándome, golpeándome, entonces yo también quiero educar hacia mi hijo, a mí me funcionó. Entonces, no se puede comparar cómo están en la actualidad los refuerzos con los niños, ¿no? Por eso es que nuestro proceso a veces se centra bastante en los padres, en la mayor parte para modificar conducta en los padres. Muy interesante. Jonathan, psicólogo clínico también del primer centro de rehabilitación conductual del Ecuador, Luke State, ¿cuál sería una orientación para los padres en el caso de lo que dice acá Luis? ¿Cómo podríamos intervenir para mejorar esta conducta en los adolescentes en especial? Muy bien, muchas gracias, Bella Liz. En primer lugar, lo que nosotros realizamos es una evaluación conductual, es decir, tratamos de identificar cuáles son todas las conductas que se podrían considerar dañinas dentro del bagaje de conductas que tienen los niños. Una vez que tenemos identificadas cada una de estas conductas, podemos proceder con los padres de familia y dándoles las directrices para que ellos sepan qué es lo que deben hacer. Una de las cosas que nosotros generalmente recomendamos cuando tenemos niños con problemas de conducta es establecer horarios específicos y controlados para el uso de la tecnología, por ejemplo. Que estos usos de la tecnología sean reforzadores positivos para potenciar otras conductas, como por ejemplo la lectura, o como por ejemplo la pintura, la música, el canto, el baile, son actividades que potencian las capacidades intelectuales de los niños. Entonces, el uso de la tecnología no es malo, el mal uso de la tecnología es lo que le hace daño a los niños. Eso es lo que nosotros en principio hacemos para controlar este problema del mal uso de la tecnología. Entonces, ahí viene que es tan importante visitar a los psicólogos. Eso suena interesante, cómo vamos a manejar a nuestros niños y no dejarles ahí sueltos con la tablet o ahí horas enteras frente a un televisor o horas enteras frente a la computadora, pues les estamos causando un terrible daño. Luego, cuando el padre va y dice, no, ahí no más, ese niño hasta se vuelve eufórico. No quiere, patalea, brinca, se golpea, pero no quiere dejar lo que está haciendo. Sí, muchas veces ese es un gran error en los padres, ¿no? Que acuden a terapia psicológica cuando el niño ya tiene un avance de edad. Es más, o sea, cuando ya tiene una edad en la que él puede mostrar agresividad con golpes y todo. Por eso es muy necesario que el padre identifique esto a temprana edad para que pueda realizar una terapia correcta. Es más, o sea, cuando están en la adolescencia y se presentan ya este tipo de conductas aversivas para dejar la tecnología, nosotros realizamos un tratamiento que se basa en acuerdos y compromisos. Para un papá es fácil no pensar que puedo decir, a ver, yo voy a estipular y poner a raya el horario en el que va a ocupar mi hijo, la computadora y la tablet. Pero a veces ya no funciona ni eso. Entonces, por eso el tratamiento inicia con un proceso de empatía, de atención funcional entre los padres e hijos. Es muy bueno, funciona muy bien. Bueno, creo que es uno de los grandes problemas que ahora están afectando tanto a la educación como al núcleo familiar. Así que es importante tomar en cuenta todas estas terapias que podrían llevarse a cabo y mejorar esta situación. Ahora vamos al meollo del asunto. ¿Por qué debo asistir a un psicólogo? Esa es una pregunta que quisiera que quede claro en este tema. Porque ya tenemos, al menos yo he hecho muchas averiguaciones, algunas encuestas. Le digo, ¿usted quiere ir a un psicólogo? Cuando hacemos aquí el tratamiento, hay personas que ya están desequilibradas, personas que no tienen el control en su diario vivir, personas que empiezan a sentirse con presión en el pecho, aceleración del ritmo cardíaco, personas que sudan mucho. Aquí hemos conversado, hemos hecho el tratamiento ya a nivel del sistema nervioso central, porque el veneno de la abeja es muy eficaz en equilibrar el sistema nervioso central. Pero también hemos hablado, hemos dicho en nuestro centro que deben tener una asistencia, que deben dejarse guiar de un psicólogo. Y ellos han dicho, pero no, no estoy loco. ¿Para qué me voy a ir allá si ya me siento bien? Claro que el veneno de la abeja actúa a nivel de nuestras neuronas, porque tiene un efecto neurotransmisor. Pero también necesitamos saber de ustedes cómo nos pueden ayudar a estos pacientes que obviamente piensan que no necesitan de un psicólogo. Bueno, ustedes en sesiones anteriores habían tocado el tema acerca de las emociones. Es por eso que nosotros en primer lugar lo que vamos a hablar es acerca de qué es una emoción. Bueno, pues, ¿cómo podemos determinar qué es la alegría, qué es la tristeza, qué es la ira, qué es el amor, qué es la frustración, sino más siendo un sentimiento, ¿no es cierto? Las sensaciones y las emociones que todos los seres humanos presentamos tienen un origen biológico, es decir, se originan en base a nuestro cuerpo. Y es debido a que nosotros los seres humanos, tanto bebés, niños, adolescentes, como adultos y adultos mayores, somos seres holísticos. ¿Qué quiere decir que somos holísticos? Somos una fusión de mente y cuerpo. ¿Qué es una emoción y dónde se origina? Nosotros en nuestro cerebro tenemos una parte que se llama hipotálamo, que se encuentra justo aquí en la frente. Esta parte de nuestro cerebro es la que nos hace sentir amor, es la que nos hace sentir felices y tristes. Muchos dirán, yo cuando me siento triste siento una opresión en el pecho, siento que el amor está en mi corazón. Te amo con mi corazón. Exacto, te amo con el estómago. O maripositas en el estómago. Pues estas no son más que respuestas de nuestro cuerpo, frente a la acción de los neurotransmisores producidos en el hipotálamo, tales como la dopamina y la serotonina, que son las que regulan estas emociones. ¿Por qué es importante asistir a la terapia psicológica? Pues bien, hay muchos estudios científicos que avalan el hecho de que la terapia cognitivo-conductual, sobre todo, genera cambios en las redes neuronales de la persona. Es decir, nosotros no necesitamos realizar una intervención quirúrgica, abrir el cráneo del paciente para generar cambios en las neuronas del paciente, sino mediante técnicas estructuradas, técnicas que han sido desarrolladas durante cientos de años, para lograr generar cambios en la estructura de las neuronas del paciente. Jonathan, el otro día leía un artículo que decía que las emociones, tales como el amor, la tristeza, pueden, digamos, llevarse de una mejor manera o superarlas con paracetamol. Es que, exacto, verdad, es que lo que ocurre es lo siguiente. Al ser producidas estas emociones por neurotransmisores, los medicamentos también ejercen influencia en la producción de estos neurotransmisores. Sin embargo, hay que tener muy en cuenta el siguiente punto. ¿Qué pasa si es que yo me siento enamorado, pero sufro una desilusión amorosa? Pero para no sentirme mal, acudo a un medicamento. Si es que yo hago esto muchas ocasiones o un par de veces, ¿qué es lo que estoy haciendo? Estoy generando un hábito. Y posteriormente, cuando un hábito es muy fuerte, se genera una dependencia. Es por eso que hay muchas personas que han desarrollado adicciones a los medicamentos. No puedo dormir si es que no consumo una pastilla para dormir. No puedo estar tranquilo durante el día si es que no me tomo un ansiolítico. No puedo estar feliz o tranquilo si es que no me tomo un antidepresivo. Pero existen muchas técnicas que nos pueden ayudar a controlar estas emociones. Acudir a un medicamento funciona. Sin embargo, bajo un alto riesgo que es desarrollar adicción. Una dependencia. Bueno, tratando todos estos temas importantes sobre la importancia de asistir a un psicólogo, precisamente se derivaría de estas terapias que podrían ayudarnos para no caer en dependencias ni adicciones. Y esta vez yo quería preguntarles acá a los psicólogos clínicos, ¿cómo puedo saber que tengo ya un conflicto emocional? Muy bien, respondiendo a su pregunta. Los seres humanos nos movemos en diferentes áreas de nuestra vida. Tenemos nuestra área social, nuestra área afectiva, nuestra área laboral, nuestra área académica. Sí, entonces, ¿cómo puedo saber si yo presento un problema de tipo psicológico o emocional? Pues bien, si es que yo presento alguna alteración, si es que me está yendo mal en alguna de estas áreas, por ejemplo, estoy rindiendo menos en el trabajo, en la escuela o en la universidad, me está yendo muy mal, estoy sacando malas notas a pesar de que estoy estudiando mucho, tal vez estoy disminuyendo mi cantidad de amigos, me llevo mal con mis nuevos amigos, he perdido amistades. En el área afectiva, me está yendo mal con mi pareja, tengo muchas peleas con mi pareja. Entonces, son los primeros indicios que me pueden decir a mí que estoy presentando un problema de tipo psicológico o emocional. Algo está pasando. Algo está pasando. Y cuando uno está lleno de pensamientos negativos, catastrópicos, uno no quiere saber de la vida de uno también. Claro. Ahí tenemos pacientes que dicen, no, no, yo ya no quiero vivir más. O inclusive atentan ya contra su vida. Y han vivido lo suficiente. Claro, sin embargo, cuando una persona presenta este tipo de pensamientos que son irracionales, pensamientos negativos, pensamientos suicidas, es indicio de que estoy presentando estos pensamientos irracionales y también generalmente problemas emocionales. Entonces, ahí es cuando uno debe asistir, dejarse ayudar por profesionales. En este caso, sugiero la terapia de las abejas, sugiero también la asistencia de los psicólogos, que a uno le pueden orientar. Hablaba usted, Bellanis, de que tiene mucho miedo a las abejas, porque le decíamos, le hacemos una terapia, incluso le ofrecemos hacer una terapia gratis. Y dijo, no, 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 no. Tal vez si para bajar el peso me hace gratis. Tal vez. Tal vez. Pero ustedes podrían orientarnos, ¿cómo se puede vencer ese temor, esa fobia a las abejas? Claro, por supuesto que sí. Llevamos trabajando ya en algún tiempo en un proyecto que es netamente de Luxday, es el primer laboratorio de Cyber Biopsicotecnología de Latinoamérica. ¿Qué es esto? Este laboratorio está centrado en trabajar mediante realidad virtual para realizar precisamente terapias, de las que me preguntó hace un momento, ¿no? ¿Fobias? Hay muchos pacientes que en realidad no soportan estar, por ejemplo, cerca de las arañas o tienen algún tipo de estrés postraumático por algún accidente que sufrieron. Entonces, tienen como que a veces hasta miedo de salir de su casa, ¿no? Están todo el tiempo alerta y son síntomas de tener la fobia. Lux se lleva trabajando en la terapia por exposición mediante realidad virtual. Hasta ahora hemos tenido tratamientos muy eficaces para fobia a las arañas, miedo a las alturas y todo esto, ¿no? Pero ahora estamos trabajando en un nuevo proceso que es curar la fobia en una sesión. Todavía no quiero referir la fuente científica porque de hecho ya se está haciendo científico el proceso en una sesión, pero Luxday lo va a hacer y tendrá esta novedad más adelante para todo el público. A todo esto tendremos acceso aquí en Cuenca. Sí, en Cuenca. Entonces, quiere decir que si me voy allá, no sé, más o menos se me viene una idea, ¿no? Que me ponen algún aparato, algo y puedo ver ahí a las abejas. Sí. Vienen las abejas, me envuelven las abejas, entonces voy a vencer tal vez. Sí, exacto. Mediante un entrenamiento. Mediante un entrenamiento progresivo. Bueno, es mi pensamiento. Muy rápido. No quiere decir que... Claro. Sí, precisamente el paciente se le sienta muy tranquilamente en un lugar muy cómodo, se le ponen las gafas que es el artefacto con el que trabajamos y utilizamos un software, en este caso sería de las abejas, ¿no? Y se le va exponiendo al paciente progresivamente mientras él vaya soportando. Bueno, ahí está una solución para los pacientes que tienen fobia a las abejas, porque en realidad la abeja tiene más de 100 componentes medicinales y estamos desperdiciando esa farmacia del cielo. Doctor Patricio, ¿se podría combinar entonces ambas terapias para mejorar un conflicto emocional quizás en un paciente? Yo le veo y estoy seguro que sí, que sí podemos combinar. Claro que sí. Al menos el veneno de la abeja, que tiene la característica de ser neurotransmisor, va a regular, va a estabilizar físicamente el sistema nervioso central. Como hablaba el psicólogo Jonathan, pues nos hablaba de que la producción de serotonina a nivel de hipotálamo hace que nosotros nos sintamos alegres, nos sintamos contentos, que tengamos ganas de vivir. Asimismo, el veneno de la abeja hace que se produzca inmediatamente la serotonina en nuestro cuerpo. Sí, justamente eso iba a hablar hace un momento, ¿no? Nosotros utilizamos bastante cuando, por ejemplo, vienen pacientes ya medicados, pongo un ejemplo con TDAH, algún niño que está medicado ya, entonces nosotros utilizamos la terapia cognitivo-conductual como una terapia complementaria. No tampoco recomendamos que cesare este tratamiento farmacológico. En este caso, de la apiterapia sería igual, ¿no? De igual manera, si es que estimula el sistema nervioso central, la terapia cognitivo-conductual se centra en cambiar la cognición para tener una nueva conducta, cambiar un pensamiento para tener una nueva conducta. Y voy a explicar esto muy rápidamente con un ejemplo, ¿no? Es lo mismo que yo tenga un trabajo a las 7 de la mañana y tenga que coger un bus justo a las 6 y media, pero por algún hecho me quedo dormido, ¿no? 6 y 35 veo que el bus se va. Entonces mi pensamiento enseguida es, el chofer, el chofer, bueno, le empiezo a insultar al chofer, empiezo a insultarme a mí mismo, digo que soy un vago, un tonto. Entonces ese sería un pensamiento catastrófico, ¿no? Que obviamente va a generarme una conducta catastrófica, ¿sí? Voy a sentirme todo el día mal, presionado, me voy a sentir obviamente un tonto porque me lo he dicho. Entonces la terapia cognitivo-conductual ayuda a identificar la situación correcta para tener pensamientos reales, ¿sí? No como, justo lo que decía mi compañero, ¿no? Ideas irracionales son lo que va a generar una conducta mala. Ese ejemplo al revés, ¿cómo sería? Ya como una conducta, como un pensamiento racional. Exactamente, justo a eso iba, ¿no? Entonces aquí utilizamos una técnica de la terapia cognitivo-conductual que se llama debate socrático. Quiere decir que identifiquemos la situación real para tener ideas reales. Y en el ejemplo que les puse sería de la siguiente manera, ¿no? Si me quedé dormido, obviamente me he quedado dormido, lamentablemente cometí un error, sí, pero el chofer es un tonto, no, no es un tonto, él está cumpliendo su responsabilidad. ¿Yo soy un tonto? No, no soy un tonto porque hago cosas muy inteligentes. De hecho tengo un trabajo muy pesado que lo cumplo bien. Entonces este sería un pensamiento real. Ojo, no es una charla motivacional que me la hago yo mismo, ¿no? Si no es una idea racional y real que nace de mí mismo. De la realidad. Exacto. Bueno, qué interesante entonces, doctor Patricio, se podría entonces recomendar a nuestros pacientes, pues, que una terapia a la par traería muy buenos resultados para modificar inclusive el estilo de vida. Exacto. Cuando uno se deja ayudar, porque hay algunos que ya no quieren saber nada, no quieren saber nada, tienen duda de todo el mundo, piensan que todo el mundo está en su contra. Cuando nosotros pensemos que todo el mundo está en nuestra contra, pues, debemos dejarnos ayudar por profesionales, como los psicólogos, como la apiterapia. Claro, eso, el pensar que todo el mundo está en nuestra contra, puede ser un síntoma de un trastorno conocido como trastorno paranoide de la personalidad. Entonces, así como existe este trastorno, existen muchos otros, los cuales, como ya había mencionado anteriormente, son muy difíciles de yo percibirlos desde mi perspectiva. Si es que yo presento un trastorno, es casi improbable que me dé cuenta de que estoy trastornado. Pero los demás se van a dar cuenta. Exactamente, los demás se van a dar cuenta. ¿Quiénes? Mis familiares, mis amigos, mi pareja tal vez, mis hijos, mis vecinos, todos ellos se van a dar cuenta de que yo... Más o menos como la situación del alcohólico. Ajá, exacto. Del alcohólico. Dicen, no, yo no soy alcohólico, yo le domino al alcohol. Yo sé cuándo doy un tope, yo sé cuándo doy un alto a esto, pero nunca acepta de que sea alcohólico. Exacto. Justamente ahí podemos hablar de algo que se llama las fases del cambio, ¿no? En todo paciente, en todo el área de salud vamos a encontrar estas áreas del cambio. Encontramos, por ejemplo, la fase de la pre-contemplación, que es cuando justamente el paciente dice, no, yo no tengo ningún problema, estoy bien, tengo dolor de la pierna, es mínimo, y no voy a ir a ningún lado a tener ayuda. Igual un alcohólico, yo no tengo problemas con el alcohol, no necesito ayuda en ningún sentido. Después viene la segunda fase, ¿no?, que es la fase de la contemplación, cuando ya todos los problemas que estoy acarreando ya me traen un pensamiento en el que digo, en verdad tendré un problema, en realidad necesitaré ayuda. Y es ahí cuando nosotros sabemos recomendar que los pacientes, cuando tengan este pensamiento que ya se está originando, ya acudan a alguna guía terapéutica, ¿no? Es muy necesario que identifiquemos esta fase, porque después viene la fase de la acción en la que ya estoy tratando mi problema. ¿Y cómo también podemos identificar esto, que estamos presentando un problema psicológico? A ver, si es que mi pareja siempre está quejándose de mi carácter, si es que mis hijos siempre dicen que yo soy una persona, que soy muy bravo, por ejemplo, que siempre grito mucho, y siempre que yo hablo les hago llorar a mis hijos, o le hago llorar a mi pareja, entonces puede ser que yo presente un problema psicológico y que no me esté dando cuenta. Es muy importante que aprendamos a observar qué es lo que está ocurriendo a nuestro alrededor, qué está ocurriendo en nuestros círculos sociales. Tal vez mis amigos ya no me cuentan sus secretos, tal vez se alejan de mí y ya no quieren salir conmigo a jugar, por ejemplo. Sí, entonces puede ocurrir muchas de estas cosas. Entonces, cuando no sabemos cómo afrontar la situación que estamos viviendo, pues es aconsejable recibir tratamiento. Tanto una medicina alternativa como la apiterapia y la ayuda de psicólogos clínicos, en este caso de Luis Vélez y de Jonathan Tenepaguay, que son psicólogos clínicos del primer centro de rehabilitación conductual del Ecuador, LUX-TEI. Hemos conversado estos importantes temas que seguro van a servirnos muchísimo, tanto a padres de familia, docentes, adolescentes, niños que están mirando nuestro programa, que como siempre nos acompañan en cada entrega, y nosotros siempre abordando temas de completo interés. Muy agradecida a ustedes que nos han acompañado en esta noche para tratar estos temas de mucha importancia.